... Hasta donde alcanza la memoria, nunca antes los vicepresidentes de nuestra América se habían reunido no sólo para consolidar los vínculos de amistad, sino para discutir políticas conjuntas que nos permitan avanzar en el proceso de la integración continental para hacer frente a los desafíos del futuro. Segundo, América sin barreras, esa es la consigna. Mucho tiempo hemos estado anclados, cada cual en su parcela, cada quien en sus fronteras, sin visión de unidad, en consecuencia sin fuerza. América sin fronteras, ciudadanía latinoamericana también, que nos complementa, que nos une por fin en lo político, en lo económico, en lo social y en lo humano. Bueno, he repetido en varias oportunidades que la Unión Europea tendrá que explicar algún día a sus hijos por qué se unieron lenguas, costumbres, sistemas políticos e intereses tan diversos para conseguir la integración. Nosotros tendremos que explicarle a nuestros hijos por qué nos demoramos tanto para unir a pueblos que ya están unidos en la sangre a través de milenios de historia, de costumbres, de lengua, de magia y de poesía. Ahora que transitamos por el sendero de la integración, con pasos firmes, nuestra tarea tiene que realizarse con precisión y urgencia. Debemos actuar y pensar al mismo tiempo. Debemos construir sobre la marcha las nuevas estructuras de la economía, de la sociedad, del Estado. Necesitamos encontrar las respuestas precisas al clamor de los pueblos que no pueden esperar hasta mañana, ya hemos perdido demasiado tiempo. Y qué mejor que unirnos por los olvidados entre los olvidados, aquellos tanto tiempo invisibilizados, dejados a su propia suerte, tan solo en las manos infinitamente amorosas de una madre o de un ser querido que sacrificaron sus vidas por cuidarlos. Me refiero a todos aquellos hermanos y hermanas que sufren una situación de marginación o discriminación a causa de capacidades físicas o mentales especiales, cuyas dificultades se exacerban por las barreras impuestas a su alrededor por una sociedad excluyente y un Estado injusto. Incluso con pobreza socioeconómica, es decir, derivada no de fortuitos naturales, sino de sistemas políticos, sociales y económicos injustos, se puede alcanzar una buena calidad de vida, una vida plena y feliz, como cotidianamente nos lo demuestran los pobres de nuestra América, sin que esto justifique en absoluto dicha pobreza. Pero sin el compromiso de toda la sociedad, expresada especialmente a través de su representación institucionalizada, es extremadamente difícil que las personas con capacidades especiales alcancen esa plenitud. En otros términos, proponemos dejar de mirar las capacidades especiales exclusivamente como un problema individual que afecta el desenvolvimiento normal de algunos individuos en los planos económico, cultural o social, para mirarlas también como una manifestación, quizá la más cruel, de una forma de sociedad excluyente que es preciso superar. Ya no podemos exigir que los individuos se adapten a una sociedad que les excluye. Se trata de consolidar una responsabilidad social a fin de que la sociedad en su conjunto asuma la tarea de adaptar sus instituciones y su modo de vida a las necesidades de todos, incluyendo, por supuesto, a las personas con capacidades especiales. Este cambio de perspectiva en el enfoque del tema de las discapacidades trae consigo, en forma necesaria, un cambio radical en la cultura, en las instituciones, en el sentido de las políticas públicas. Este cambio de época, esta nueva sociedad, ya ha sido diseñada, avizorada en nuestra nueva Constitución que en su artículo 341 manifiesta que, cito, el Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular, la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria de salud o de discapacidad. Por ello, con la misión solidaria Manuel Espejo, dimos comienzo a uno de los más importantes programas de esa nueva sociedad, de ese nuevo Estado, de nuestra revolución ciudadana, para llegar a los hogares de los ciudadanos, las ciudadanas, para saber más sobre nosotros mismos, para conocernos mejor, para indagar en qué condiciones estamos, qué respuestas necesitamos organizar, qué soluciones tenemos que dar. Con esta gran, inmensa movilización, buscamos dotar al Ecuador de una base científica sobre la cual delinear políticas de atención y de prevención a este sector y establecer planes y programas adecuados a la realidad nacional. No se trata de un censo o registro. Lo que se ha realizado es un análisis global de la realidad de las personas con capacidades especiales en el Ecuador. Se organizaron brigadas que fueron a visitar casa por casa, que fueron a conversar, que preguntaron con respeto, con cariño, sobre la existencia y las condiciones en que se encuentran las ciudadanas y ciudadanos, los hermanos nuestros, que tienen algún tipo de discapacidad. Básicamente, para conocer en qué condiciones se encuentran y para responder a sus necesidades. Durante 487 días, cerca de 500 médicos, genetistas, psicopedagogos, militares y líderes comunitarios realizaron el primer estudio biopsicosocial, clínico y genético de la discapacidad, casa por casa, recorrieron los 221 cantones de las 24 provincias del país, por vía aérea, fluvial, terrestre. En intensas jornadas diarias, las brigadas médicas solidarias visitaron un millón 286 mil 331 hogares ecuatorianos, en donde se realizaron 825 mil 576 consultas médicas, diagnosticándose 294 mil 166 casos con discapacidad física, auditiva, visual e intelectual. Estos datos se registraron hasta el 27 de noviembre del 2010. Por otro lado, en la fase de respuesta, la misión entregó 76 mil ayudas técnicas, muletas, bastones, sillas de ruedas de distintos tipos, camas, colchones, equipos anti-escaras, así como enseres y electrodomésticos. En esta fase de respuesta, que aún continúa y continuará todavía por mucho tiempo, hasta que cada persona con capacidades especiales en nuestro país tenga la atención a la cual tiene derecho en esta nueva sociedad de derechos, que es el Estado ecuatoriano, que la representa, representa el Estado ecuatoriano. En esta nueva fase de respuesta, el NIDUBI emprendió la construcción de 2.500 viviendas en una primera etapa. El registro para las personas con capacidades especiales, adecuadas las viviendas para sus necesidades, pero esta es la primera etapa. Daremos vivienda. Si no podemos hacer eso, mejor vámonos a la casa. Daremos vivienda a cada una de las personas con capacidades, con especiales que le impidan su movilidad adecuada, que requieran de adaptación especial en sus casas. Daremos vivienda a cada una de esas familias. Calculamos que serán 15.000, 16.000 viviendas en total. Además, el registro civil ha entregado 43.000 cédulas de última tecnología. Ni siquiera estaban cedulados muchos de nuestros discapacitados. Mientras que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, distribuyó miles de raciones alimenticias y entregó los bonos de desarrollo para las personas con capacidades especiales, para los casos que así lo ameritaban. La misión Manuel Espejo es una forma de construir un futuro con dignidad. Esta campaña que encabeza el compañero vicepresidente Lenín Moreno y cuando asumimos el gobierno lo dijimos, nuestro gobierno va a ser el gobierno de las ciudadanas y ciudadanos con capacidades especiales. Esta campaña que la lidera nuestro compañero vicepresidente Lenín Moreno fue bautizada con el nombre de una mujer excepcional, Manuel Espejo, hermana de nuestro queridísimo Eugenio Espejo. Mujer prócer que en su tiempo supo ser solidaria con sus compatriotas, a cuya libertad aportó también con su cuota de esfuerzo y sacrificio. Al margen de ideologías y banderas, al margen de intereses partidistas, al margen de egoísmos personales, esta misión solidaria será para siempre recordada como el primer caso de una preocupación real y efectiva del poder público por aquellos a quienes la naturaleza les privó de las condiciones que suelen atribuirse a la noción de normalidad. Son abrumadores los datos que aporta el estudio realizado por médicos y especialistas de Cuba y el Ecuador. Y valga la oportunidad para agradecer nuevamente lo más profundo de nuestra alma la inmensa solidaridad de esa hermana República de Cuba. Particularmente de personas que se entregaron esta misión como un ecuatoriano más, con tanto cariño, con tanto sacrificio, como nuestra querida Viceministra de Salud de Cuba, la compañera Marcia Cobas. Marcia, muchísimas gracias. Y otra vez tuyo el agradecimiento a todo el Gobierno cubano, a los compañeros Miguel Raúl. Da vergüenza saber que a nuestro lado, en nuestro país que se ha llamado democrático y cristiano durante mucho tiempo, hubiera personas de todas las edades habitando en cuevas, en pocilgas destinadas a los animales o en el abandono de los caminos perdidos. Gracias. 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 Gracias.